No, 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 nosotros no estrenamos, no estrenamos, nosotros no estrenamos Nómada y rebelde así crecí Con un corazón dentro de mí Que no sabía entender a ninguna mujer Y aunque era sincero Era un mal corazón Nómada e infiel por tradición Nómada y adicto a la pasión Pero el tiempo pasó y la vida le dio Golpe bajo y certero a mi infiel corazón Ay, corazón traicionero Ay, que tan duele el amor Ay, corazón traicionero Ay, tu has causado dolor Sonido de escabón Ay, corazón traicionero Nómada e infiel por tradición Un bello ejemplar de confusión Pero el tiempo pasó y la vida le dio Golpe bajo y certero a mi infiel corazón Salido de escabón Salido de escabón Ay, corazón traicionero Ay, corazón traicionero Ay, corazón traicionero Ay, corazón traicionero Ay, tu has causado dolor Ay, corazón traicionero 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 Gracias por ver el video